Bueno, primero de todo, me gustaría dar las gracias al Club Obradoiro para gran hospitalidad desde jueves que estamos aquí, ayudándonos en todo y muchas gracias. Segundo, quería felicitar al equipo, a mis jugadores, por un gran partido en una cancha muy difícil contra un equipo que juega muy bien baloncesto y por eso antes del partido tenía cierto miedo qué pasará. Tengo que dar todas las felicidades a los jugadores para gran esfuerzo en defensa. Yo creo que hemos construido sobre ella y gracias a la defensa hemos cogido confianza en ataque y llevado el partido al final bien. ¿Preguntas para Jaka? Una victoria más fácil de lo esperado, ¿no? He dicho ya eso, parece fácil, pero aquí en esta liga nada es fácil, lo hacen, lo han hecho jugadores fácil, más fácil, pero no era fácil, bueno la diferencia es yo creo que grande, pero era un partido muy difícil para nosotros después de viajar toda la semana y vamos a casa de verdad contentos porque en esta cancha no muchos equipos saldrán tan contentos. El equipo llega al parón en un gran momento, ¿no? En línea extendente. Sí, yo creo que estamos bien, no creo que estamos excelentes, pero este parón otra vez vamos a echar de menos casi medio equipo, porque tenemos muchos jugadores que juegan en selecciones nacionales y esto no hace trabajo de staff fácil. Intentaremos recuperar bien, pero también prepararnos para lo que viene. Una última, hay un momento en el que el obrador se pone a 5, 35, 40 y ahí el equipo muestra madurez, ¿no? Sí, era el tercer cuarto donde el obrador se pone a 5. Normalmente siempre hemos tomado tiempo muerto. Bueno, en este momento he decidido que vamos a dar confianza a jugadores y que lo sobrepasan, ¿no? Y lo han sobrepasado el momento de crisis ahí y fuimos al final del tercer cuarto, 13 arriba, que ya hemos vuelto partido bajo nuestro control. ¿Más preguntas? Finalizamos la prensa. Gracias.